Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entrevistas El Heraldo. En esta ocasión tenemos invitados especiales. Tenemos a Peter Manjarrés y a Juancho de las Priegas. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias por tu invitación. Aquí estamos con 100 años contigo, nuestro último éxito. Así es. Aquí vienen a promocionar El Sencillo, además de, bueno, también el Goza Goza, que ya suena y la gente lo baila. Sonó bastante en carnavales. Exactamente. Y próximamente, pues, el álbum que incluye estos dos temas. El 26 de julio saldrá nuestro álbum, el día de mi cumpleaños. ¿Celeración doble, ah? Triple, porque ese día también cumplimos un año de habernos unido. Hace un año, el 26 de julio, nos unimos. Y aquí está Lo que tú querías, que es un álbum que se titula así, Lo que tú quieres es un vallenato. Un homenaje al seguidor, al seguidor que fue el que escogió esta unión. Listo. Y bueno, retomemos con 100 años contigo, que es la canción que están promocionando en este momento. Que es muy especial para ti ese video musical, ¿no? Sí, bastante, bastante. Lo hice con mi esposa y lo que se refleja ahí, todo es natural, es lo que estamos viviendo. Es una canción que a la gente le ha gustado mucho porque le metimos poesía, la gente estaba pidiendo poesía, letra, romanticismo también. Como ya veníamos de una canción rápida, cayó como anillo el dedo a esta canción que le ha gustado y es muy dedicable, que es lo más importante. Bueno, ¿y cómo fue la experiencia de la grabación del video en esa locación tan bonita en Cundinamarca? Bueno, mucho frío, mucho frío. Desde las 5 de la mañana, desde las 5 hasta las 12 de la noche. Bastante frío, pero lo hicimos con mucho cariño. En el caso de Juancho, mi esposa, toda la producción. Fue algo muy... Fue una experiencia muy bonita y aquí se ve reflejado en el video. Bueno, ¿les parece si le cantamos un pedacito a...? ¡Claro! Ay, que me quiero quedar Cien años contigo Que me quiero quedar Por siempre a tu lado Y en cada despertar Date un besito Ser tuyo nada más Más de cien años Que nos amemos más y más Nunca pensar en el final Que en el presente Que en el presente podamos ser fuertes Que nadie nos quite la felicidad Que me quiero quedar Hay cien años contigo Que me quiero quedar Por siempre a tu lado Cuancho Cuancho Sí, sí, sí Es un concurso Exacto Un concurso donde Hombre o mujer puede dedicar la canción No tiene que ser cantante Cantarle un fragmento Y hacer su video Como yo lo quiera De hasta un minuto Y se lleva un buen premio Una noche romántica En un hotel cinco estrellas Una ida a un concierto En primera fila Un concierto de Peter y Juancho Y una cena romántica también Voy a estar con mi esposa Si Juancho quiere ir con su esposa También está invitado Y la pareja ganadora ¿Y hasta cuándo tienen chance Para enviar el video? Bueno, se coloca un video Solamente uno al día Para ver las reproducciones El que tenga más reproducción gana No sé, ahora no me acuerdo Hasta qué día es Pero la cosa va bien Va ganando un video Que lleva 120 mil reproducciones Algo así Bueno, así que definitivamente Miren, los están viendo Los están chequeando Y bueno, ojalá Que gane el mejor, ¿no? Así es Bueno, y ahora El Goza Goza Que fue la canción Que marcó su regreso Bueno, yo puedo cantar El Goza Goza Pero necesito las palmitas aquí Porque esta canción Se le dice a Barranquilla Porque en Barranquilla Ando uno goza a goza Con el heraldo Ay, baila, baila Goza, goza Niña hermosa Tú, tú, tú Me encantas Ay, deme lo que quiero Quiero, sabes lo que quiero Quiero tu locura Cura Que te soyes como yo Guacho Guacho Gua Dime Goza, goza Oye Están aplodiendo ¿Tienes hambre? Es que esta es la hora, esta es la hora Hora del almuerzo Bueno, y por qué decidieron Regresar con una canción así tan movida ¿Quién fue la idea? Bueno, era fin de año, la lanzamos en octubre Yo le decía a Juancho Que teníamos que salir con algo alegre Porque se metía al fin de año, se metía a carnavales Y así fue Una canción que nos dio mucho, mucho éxito Muchas presentaciones Nos fue súper bien en los carnavales de Barranquilla En el Festival Vallenato Y por obvias razones Después de la tempestad viene la calma Teníamos que venir con un romántico Y por eso salió 100 años contigo Bueno, y qué tal la acogida que mencionabas ahorita de la gente Alguna anécdota de alguna fan Que les haya dicho como Los quería de vuelta desde hace mucho tiempo Mucho, mucho, la anécdota más grande es que Yo quedo solo Cuando Sergio decide separarse de mí Yo quedo solo y yo Yo quedo como, ¿ahora qué hago? Dije, bueno, la voy a poner fácil Voy a preguntarle a la gente A mí me sigue casi un millón de seguidores en Instagram Y comencé como a preguntar Y puse varios acordeoneros Y todo el mundo era Juancho, 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 Juancho Te extrañaba, ¿eh? La gente Lo que ellos querían Por eso se llama lo que tú querías Decirle a ese seguidor Aquí estamos Ahí sale el título Bueno, Juancho, ¿y qué sientes de ese cariño Que la gente te pidió? No, no, es un regalo de Dios Yo agradezco a Dios todos los días El ser así de apoyado Y ser así de querido Porque no es fácil Y menos para un acordeonero Claro Pero bueno La gente lo quiso La gente lo pidió Y yo creo que es una buena noticia Para la música vallenata La unión No solo para nosotros dos Sino para el público Y para la música vallenata Es una buena noticia La unión de Peter Manjarres Y de Juancho de las Piedras Bueno, ¿y qué más sorpresas hay en el álbum? Porque todavía Falta un mes y medio largo No, figúrate Vienen muchas canciones Le grabamos a compositores Que tenían rato no grabarle Como un Iván Ovalle Le grabamos A Luis Segurrola A Hernando Marín Como también le grabamos A los nuevos compositores Como Diego Daza Felipe Peláez El sí está bien equilibrado Y para todos los gustos Para todas las edades Me atrevo a decir Que es el mejor CD Que he hecho en mi carrera artística El más completo Bueno, y ahora que el vallenato Está tomando como un rumbo más pop Que se mezcla con otro ritmo Aquí no, aquí no Ok, listo Porque eso lo estaban preguntando En redes sociales Que qué pasaba por el día Ese es el mensaje Que le damos a las nuevas generaciones Que graben vallenato Nosotros los que somos hoy en día Peter y Juancho Se lo debemos A la música vallenata Mira, ahí lo tienen Al vallenato Y nosotros la tenemos clara Nosotros hacemos esto con pasión Amamos el vallenato Obviamente lo hacemos comercial Porque necesitamos que nuestras letras La gente se identifique con ellas Y eso fue lo que hicimos Claro Y eso es fácil para nosotros Porque nosotros crecimos con esto Entonces Nos corre por nuestras venas Ese sentimiento Y lo hacemos Y no tampoco estamos en contra Del que quiera grabar pop Del que quiera hacer reggaetón Lo que quieran O sea, hay cantantes Que se quieren cambiar de género Respetamos eso Pero eso sí Que no digan que es vallenato Porque a veces Solamente por meterle acordeón A la música Dicen que es vallenato Como dice el maestro Alfredo Gutiérrez Es música con acordeón Pero el vallenato Vallenato Es el que tiene La caja La guacharaca Y el que tiene Sus cuatro ritmos Que son Son, paseo Merengue y puya Y eso fue lo que Hicimos nosotros Respetar las raíces Pero con el viaje De nosotros Con el swing De nosotros Con ese estilo Que nos caracteriza Claro, bueno Y ustedes que tienen Una amistad Ya de un par de décadas ¿Qué le dirían A ese Juancho Y a ese Peter De finales de los 90 Con todo lo que Ya saben ¿Qué consejo le darían? Bueno Lo que hicimos En el CD Cierto Juancho Eso fue lo que buscamos Eso Ahora Somos iguales Pero con más experiencia Y con un poquito Más de años Pero Pero estamos La tenemos clarísima Y eso es lo que Va a reflejar este CD Como Todo lo que aprendimos Durante todos estos años Y la gente Lo va a sentir Porque Van a ver Van a sentir Lo que Lo que hicimos Todo Toda esa experiencia Todo eso que aprendimos Durante estos 15 años Se va a ver reflejado En el CD Muy bien Y bueno Vámonos un poquito atrás En el tiempo Porque probablemente Quien a escuchar Llegó el momento Claro Llegó el momento Nuestro primer éxito A nivel nacional Que ya llegó El momento De amarnos Tú y yo Ya no llegó La hora De que estés aquí Ser tu dueño Para siempre Quiero El brillito De tus ojos Quiero Que me beses Que me abraces Me acaricien Todo el tiempo Quiero Que ya llegó El momento De amarnos Tú y yo Ya no llegó La hora De que estés aquí Ser tu dueño Para siempre Quiero El brillito De tus ojos Quiero Que me beses Que me abraces Me acaricien Todo el tiempo Quiero Y que me vuelvas Loco de amor Y que me abraces Y que me abraces Que me abraces Que me abraces Y cantar un poquito De sus canciones Gracias ¿Les parece Ramos Con un pedacito De obsesión? Sí, pero ¿Dónde está La Barranquillera Aquí? La cantan conmigo Bueno, pero Vengan para acá Dice Barranquilla Ciudad De cantores De vallenatos Y de acordeones Ella adorna Tus calles Decile Que le deseo Que sea feliz Que es la última canción Que compongo Que no creo Volver a enamorarme Pero dime Cómo hiciste Negra Por olvidarte De mí ¡Ayúdame! ¡Cuancho! ¡Oye Jimmy, vuelvas! ¡Nos vemos en la zona! ¡Ayúdame! ¡Una bulla el heraldo! ¡No! ¡Muchas gracias! Bueno, Peter Por aquí me piden Una ñapa Que es incelera ¿Verdad, Rosenberg? ¡Ay! Que quiere escuchar Sí, que lejana Bueno, y Y lo prometido Es deuda Cuando salga el CIS Y vamos a traer El grupo Para cantar Todas las canciones nuevas Pero que esté La misma barra Y que sea En la tarde En la tarde ¡Ha! ¡Ao! ¡Ay! Si soy lejana De mi alma Si soy lejana Divina Cuando te vi en Cartagena Me se quedan De Bolívar Yo no te pude Es un borrón ¡Uh! ¡Ay! Pero un vicente paseo Porque eres lo más bonito Que tiene Mi Cis Se lejos ¡Ay! Hace tiempo No me enamoraba Y es que eres tan linda Por Dios Ese amanecer En Barranquilla Que era para la historia Los turmas Como aquellas murallas Son testigos De este gran amor Definitivamente Eres preciosa Mi Cis Se lejana Lo que es para uno Es para uno Ella me la mandó Dios Porque esa Cis Se lejana Compra Muchas gracias ¡Aplausos! ¡Aplausos!